Desde que llegué ha cambiado un poco, porque cuando llegué no había metro, ahora se hizo el metro y eso también dio un poco de vida, porque antes estaba aún más peor, sabes lo que te quiero decir, pero ahora está un poco mejor, pero ya te digo, siempre ha sido como un barrio que es aislado, estar. El metro debería ir un poquito más seguido y ya que hicieron este metro ya pueden haber hecho un metro en condiciones y no lo que hicieron, hicieron medio metro, pero bueno, y bueno, más vigilancia, eso seguro, pues yo porque no tengo críos ahora pequeños, si no, me aseguro que yo de aquí me iba, aquí no críos, yo me sigo, porque es que aquí cabe todo, porque como no vigilan nada y aquí todo… En Ciudad Meridiana en este momento hay un 37 y medio de personas venidas de zona, o sea de inmigración. Hay pisos que están muy ocupados, o sea que viven a lo mejor dos familias o más y todo esto genera un poco de conflicto con los vecinos, sin embargo, en líneas generales yo creo que la gente es muy dada a acoger. Pero bueno, llevamos intentando relacionarnos muchos años con otro tipo de etnias también como la de los cristianos, o sea que de todas formas nos adaptamos y creo que cuesta, pero es buena, es buena, dentro de lo que cabe es buena. Mejoras se han hecho, porque a ver, la biblioteca es una mejora que la verdad, que está muy bien, somos todos socios de la biblioteca. Y donde está la biblioteca, sabe lo que iba ahí, allí va la asociación de vecinos y ha desaparecido por encanto, a ver cuándo la van a hacer, que eso es algo bueno, que han hecho la biblioteca, pero claro, la asociación de vecinos ya lleva años, que la estamos solicitando. Un poco de lluvia, un ascensor, y que eso sí, que cada dos por tres está averiado, es una cosa que me molesta porque hay gente mayor que quiere subir y no puede poner las cargas y cada dos días está ahí, lo ves que se quejan. Lo peor es que está, la esclera no funciona, no funciona, muchas veces que no funciona, que cuando lluvia y parada, siempre parada. Pero hubo algún este de las viviendas y de lo del ladrillo, los bancos pidieron muchas facilidades para comprar pisos, aquí se dispararon los precios, la gente, hasta el cuello. Luego, cuando empezamos a revisar la hipoteca, a los dos años, empieza la gente a perder el trabajo, donde era una pareja que trabajaban dos, trabaja uno, o uno ya ni cobra paro, ni nada. ¿Y qué ha pasado? Que hay muchos pisos que los han ido quitando, el problema del trabajo aquí se nota más que en otros barrios de Barcelona. Por ejemplo, a nivel de los abuelos, el casal de Pedrafuerca, más o menos, pero claro, si entran cien personas y hay mil asociados, que los hay, porque yo lo sé, de qué me hablas. Ahora ya no tienen ni peluquería. Ven. Toma. Venga, la papalera. Arriba. Arriba. Bien, no le saques el. Bien, ¿eh? Bien, no le saques el. 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 Bien, no le saques el.